y como pueden ver chicos nos encontramos otra vez aquí en el viernes de indie así que bueno chicos en el día de hoy les traigo en mi mind un huequito de estos el bullet de esquivar esquivar balas y pasarnos cositas y es de naves en el espacio así que vamos a ver qué tal se nos da estuve probando un poquito a ver qué tal funcionaba y todo eso vamos a hacer el nivel 1 estamos en esta nave no la destruyen y tenemos esta tipo cápsula presionamos a capturamos una nave ya me dieron en serio bien ahí está la verdad que es bastante facilito no tiene mucha complicación ahora después los niveles crecen bastante y hay un boss al frente que me la pate mira extra life y todo tenemos aquí otra nave con otro tipo de disparos diferentes este dispara láseres este año es aquí hacemos el cambio ya está perfecto mira completamos la primera ronda por decirlo de alguna manera el 100% de los kills 20 kills 5 capturas y una puntería del 71 por ciento no está mal ahora después ya empiezo a disparar como una loca qué está pasando allá afuera el interceptor mk2 porque está afuera de formación ya está aguantamos el r1 aquí cuidadito 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 seguimos esta paramos y ahora no mierda me mataron bueno no importa cogemos esto venga ahí está tenemos esto destruimos destruimos ahí está destruimos a ver si destruimos por ahí el multiplicador no tenemos casi balas bien destruimos bien 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 me intento concentrar porque es bastante es bastante complicadito parece que no pero no ya poco a poco va bajando la cantidad de kills y todo eso es un poco complicado pero bueno parece que tenemos una nave digamos enemiga disparando a nuestras naves civiles que está pasando allá afuera ahí está cuidado que nos disparan estas no disparan mucho yo creo ahí está muerto de otro muerto de otro cuidado con las naves alienígenas que ya llegaron ahí está lo bueno de las naves alienígenas es que el disparo es super cool al menos a mi me parece cuidado bien destruimos y hay que tener cuidado siempre con la munición que suele acabarse bastante mira ahora lo pasamos bastante rápido la verdad la verdad hay algunos niveles que son fáciles hay algunos niveles que son difíciles pero bueno ehhh something silences hombre que pueden escuchar nuestra canción no uff ahí tenemos otra nave alienígena con disparo triple estas son cool mierda vieron si tenemos el rayo disparado en el aire como que nos podemos salvar un poco otra vidita bien tenemos aquí está disparamos ahí disparamos aquí cargamos otra vez y así recargamos la vida completamos el nivel y 1.4 completado bien 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 a ver a ver ahora el artus el artus está yendo para atrás ehh ehh what the hell was that que de que demonio está pasando es un ataque es un ataque de frente vamos a ver si podemos uff no ah uff que buena bien 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 ok tenemos 2 impactos más asi que vamos pasamos ahí destruimos uff cuidadito cuidado una nave que cayó ok 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 ahora que nos queda una vida asi que mas me vale perfecto bien hecho hay que mas o menos uff ahora es que se viene ahora creo que está aquí está el malo malo malote vamos a ver si si lo puedo hacer la típica ahí está enemigo boss vamos a vaciársela tan pronto aparezca que cojones loco osea que es que no entiendo como yo me lo pasé la primera vez porque es que no hay manera de esquivar todas estas pagadas no hay manera osea creo que tengo que ir hasta allá girar una de estas girar una de estas ahhh esto es lo que teníamos que hacer no podemos cambiar hasta que nos quedemos sin balas y venga 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 hay esta tenemos que irnos a una nave grande obligation nivel 1 completado bien 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 no estuvo tan mal ahí tenemos uno de los amigos míos que logro una apuntación mayor que mi por un montón así que estabawn doble no se si lolololololololul que hace nos fuimos en el tío en el espacio y que chulería no hace tiempo que recuerdo que fue enviado y estoy a mitad de camino siempre siempre debería soñar este sobre no pit solo que es no pit cuando estoy dormido y que si yo qué memoria de que estoy aquí perfecto llegamos vamos a la pelea no nos queda una sola vida así que estamos en la mierda lo bueno es que ahora podemos empezar el nivel 2 vamos a ver si tenemos un poquito de suerte bien pensado esa bien 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 un poquito complicado pero bueno bien esa ok nos quedamos sin balas y ahora venimos aquí bien perfecto cuidado aquí por atrás también guardamos no no perdí la última vida continuamos aquí con otra con las primeras tres vidas como siempre vamos a caer vamos a ver si podemos no sabe qué se puede hacer esto está mal porque estoy gastando munición de más pero bueno que cojones paso que no le puedo dar loco ahí está bien hecho nos quedan dos disparos no falles no falles para ahí está cuidado ahí cuidado cuidado ok ok y aquí aquí perfecto y destruimos aquí perfecto ronda 2.1 completada venga venga perfecto 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 vamos a ver si podemos continuar un poquito la verdad que nunca me he pasado este juego súper complicado lo compré hace tiempo y nunca lo usé como siempre yomo es loco gastando dinero en juegos que nunca va a usar lo compré en una en una rebaja de estas de steam estaba todo súper barato ya saben cómo es esto bien muy bien pensado esa yomo me pregunta es por qué se matan entre ellos mira me dieron una vida extra no mierda en serio ahí está destruimos de aquí otra son fáciles de disparar estas son fáciles de disparar estas ahí está en serio me queda más que una vida ahí está cambiamos una vida otra vez bien bien pensado ah que me lo voy a cambiar otra vez a nave ah 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 que buena está otro a nivel pasado y no quedan dos vidas nomás es un problema siempre eeeh seis mil quinientos no está mal no está mal no está mal no está nada mal la verdad ahora cuando moramos lo dejamos por aquí porque la verdad solamente quería mostrar un poquito el juego creo que está súper barato ahora de hecho no sé si tanto está gratis puede ser y todo no lo ni lo dudaría que estuviese gratis que es eso ya ya esa nave es la primera vez que la veo como ya les digo hace tiempo que no juego muy bien esa bien disparamos ahí bien 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 multiplicador de vida hostia hostia este es el malo bien ahí está y otro nivel completado bien 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 dos de vida pero la verdad que estoy durando hostia que asusto pero la verdad que estoy durando más de lo que esperaba más de lo que esperaba la verdad que es eso que raro no ah ya veo como funciona el multiplicador que ya que cada cincuenta mil puntos pero estoy en la nave perfecto estamos cambiar de nave ahora un edad completado pues no está mal no me parece muy bien me parece muy bien vamos a este es el nivel este es el nivel que chulo no y las balas son que atravesar genial que buena esa que buena esa ahí está todas las naves destruidas y nos pasamos al nivel bien 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 nos pasamos al nivel si ahora vamos a por el segundo boss segundo boss así que ojito cuidado ojito cuidado que esto se pone fuerte ah no ah no perfecto hostia la verdad es que esta nave no me gusta para nada así que ok vamos a ver si no bien muerto uh donde vas donde vas donde vas donde vas compañero gracias al cielo no 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 tres de vida bueno ahí está ok este no me preocupa porque mira tú ves así los esquiva bien 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 esa me gusta ok 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 bien bien esperamos aquí ahí está uff que difícil es esto ok perfecto uff porfa uff bien 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 no tía que no nos acaba esto no ahora viene el boss ahora aquí aquí morimos ah no lol nave destruida está bien está bien nosotros realmente tenemos que esquivarlo y la nave se destruye no ah no se destruye la nave lol bien 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 destruimos destruimos ah esto está 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 dominadísimo sin munición sin munición cámbiate uff mierda 3 de vida uff a ver tenemos que ganar velocidad no uff me gustaría tener esta nave la verdad no mierda no debió haber destruido esta nave uff necesito cambiarme pero ya muy buena muy buena que buena esa que vamos esquivamos aquí uff que buena esa yumo que buena a ver si ya nos toca pelear contra un boss ahora si ahora si que no la vamos a contar vamos a ver como se hidra a ver como funciona esto como funciona esto como funciona esto tengo que dispararles ya vi como tengo que hacerlo lo tengo que dispararle por la espalda se acabó bueno chicos lo vamos a dejar por aquí porque la verdad el juego es bastante interesante nunca lo había pasado si quieren que traiga más de este juego quieren que continúe el gameplay y lo pase por completo o quieren que juegue otro juego en particular los bienes de indie solo tienen que dejarlo en los comentarios y yo con gusto les responderé y lo jugaré así que muchísimas gracias a todos chicos espero que les haya gustado ya saben que si les gusta les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!